No nos vale Ni que estabas por ahí, pero no sé en qué estabas pensado Te quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto Nunca supe qué pasó, cómo fue que comenzó, nunca me pediste a hablar Luego desapareciste y yo sin saber que estabas Pero está bien Será mejor hablar, secar las piedras del camino, empezar Volver de nuevo al principio eres más fácil Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad Subo algo que hice mal, ten en cuenta somos diferentes Hago cosas sin pensar, vivo enredado eternamente Juro que nuestra amistad yo quisiera rescatar y sentarnos a conversar No perdamos más el tiempo y dejemos el pasado atrás Será mejor hablar, secar las piedras del camino, empezar Volver de nuevo al principio eres más fácil Vamos a decirlo, es mejor hablar, secar las piedras del camino, empezar Volver de nuevo al principio eres más fácil Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad ¡Gracias! 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 De vuelta a Nadia Ah! Ni que estabas por ahí pero no sé en qué estabas pensado De vuelta ¡Dale! ¡Dale, Laura! ¡Nos da falta el menos! ¡Dale! 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 ¡Dale, Laura! No sé qué va a ver, ¿no? ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!